¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Les habla Pulido Este video corto solamente es para informarles que como están viendo ahorita en la pantalla Acabo de crear una página en Facebook para abarcar lo que es mi canal de YouTube y el canal de Twitch Y pues de paso lo que es iVoox Igual para que estén aquí al pendiente, aquí voy a estar informando cuando subo un video, cuando subo un podcast Cuando subo el podcast en formato para YouTube o el podcast para iVoox Ahí lo que sea, aquí lo voy a andar subiendo para que estén al pendiente Y de paso que le den un te gusta, un me gusta, un like al video Bueno eso es todo chicos, compañeros, colegas, tibianos, cachorros Entonces nos estamos viendo Y recuerden, One Step Beyond